En la que es, lo reconozco, valoro y respeto, viernes primero de febrero del 2019, tenemos el día de la tormenta galáctica, Huasac, Cahuac, el quino día número 99 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquio. Continuamos en la trecena maya o onda encantada de el humano, trece días que se nos invita a ser más conscientes de las decisiones que tomamos, trece días que se pueden dar decisiones importantes, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La tormenta Cahuac es el sello solar maya número 19 de los 20 sellos, aquí la tenemos. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, da vida. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos invita a aceptar el cambio, a fluir con el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor en la resistencia al cambio. La tormenta está aquí para ayudarnos a nuestra transformación, cataliza, acelera procesos. Después de la tormenta ya no somos lo mismo. La tormenta avisa. La tormenta. La tormenta nos invita también a canalizar nuestra energía. La tormenta, los días tormentas podemos sentir mucha energía y la energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar ciudades, pero también a electrocutar personas. Canalizar la energía en actividades físicas, salir a caminar es de gran ayuda o actividades creativas artísticas, porque si se bloquea podemos sentir emociones tensas y no saber por qué. Sentir malestar, sentir enojo y es la energía energía. La tormenta. La tormenta acelera procesos. Están acelerando procesos de nuestra transformación. La tormenta nos invita realmente a fluir con estos procesos, evitar resistir el cambio. El cambio es inminente. El tono número 13, número 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, es la vibración WhatsApp. Es la vibración de la integridad, de armonizar. Un excelente día para realmente prestar atención a la integridad. Si te ves en una situación en tu trabajo, en una relación, a hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo y hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es bien importante ser íntegros. La mayoría de las personas tenemos como doble vida, la que mostramos al público y la que realmente somos. Un buen día para ser íntegros, para mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa, que nos interrumpa nuestra paz. En el oráculo, la energía guía es de la noche. Nos guía la noche acual. El sello solar maya número 3, aquí lo tenemos. La noche nos invita a prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales para los mayas. Y bueno, los sueños es lo más cercano que tenemos son los primos de la muerte. Básicamente, como sentimos en los sueños es como va a ser nuestra transición y dependiendo nuestro nivel de conciencia. Los sueños nos guían. Los sueños nos muestran mucho nuestro lado de noche, nuestras sombras. A menudo se ven manifestadas en los sueños. Prestar atención a nuestras sombras, reconocerlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. También la noche es la intuición. Un excelente día para ser más intuitivos. Es el sexto sentido y entre más la usamos, más la desarrollamos. Y también la noche es la abundancia. Recordándonos que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Abundancia material es saber que nada nos falta en nuestro camino. En sombra podemos hacer mucha introspección y podemos deprimirnos fácilmente. Cuando aparece en la noche, si uno está siendo muy mental, nos vamos al pasado y nada más nos deprimimos. El kin análogo, el don del día es el sol. El sol es el sello solar número 20. Aquí lo tenemos, el último de los sellos. Y el sol es la iluminación, es el despertar, es la sabiduría, es el amor incondicional. Un excelente día para realmente amar incondicionalmente sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos, tenemos expectativas. Si se cumplen nuestras expectativas, fluimos. Si no, tenemos conflicto. El sol nos invita a aprender a poner límites. Un excelente día para aprender a poner límites amorosamente. Se nos enseña que amar incondicionalmente es soportar abusos. La gente nos trata como nos tratamos. Si has estado en alguna relación abusiva es porque lo has permitido. Recuérdalo. Aprender a poner límites, trascender el ego porque en sombra se puede identificar mucho con el ego. Pensar que somos esa personalidad que nuestra mente crea, que nuestro valor como personas depende de los títulos, posesiones, dinero, etcétera. El poder oculto, por favor ya tranquilícense. El poder oculto del día es el poder del viento. El viento ic es el viento rítmico. El viento es el sello solar maya número 2. Aquí lo tenemos. El viento nos recuerda prestar atención a nuestra comunicación. Ese es el poder. Si prestamos atención y pensamos bien antes de hablar, podemos mejorar nuestra comunicación y nuestras relaciones, nuestra vida. Aprender a guardar silencio y prestar atención a la dualidad, evitar ser, irnos a los extremos. El sello maya número 2 es del viento nos invita a que no es blanco ni negro. El gris es el camino del medio. Una de las sombras puede ser el que nos cuesta guardar silencio, hablar por hablar. También el viento nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar. Se basa en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino y se basa en el amor. No necesitamos intermediarios. El reto del día es la luna. Muluk. El sello solar maya número 9. Aquí la tenemos. La luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Cuando aparece la luna puede ser muy emocional el día. Sentir las emociones pero no consentirlas. Sentir las. La mayoría de las personas somos muy emocionales. Y las emociones controlan nuestras vidas. Y hay que sentirlas, no hay que reprimirlas. Pero el resentimiento se da cuando sentimos emociones del pasado. Entonces evitar también reprimirlas porque se somatizan en enfermedad. La luna es el misticismo. La luna es el perdón. Un excelente día para perdonar. Y uno de los retos es perdonar a una persona, situación del pasado, que sentimos que nos hizo mucho dano y sentimos que ya perdonamos. Pero cada vez que pensamos nos causa conflicto. El perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Estamos en el castillo blanco norte del cruzar, que es el desapego hasta del desapego mismo. Y también es el soltar. Un buen día para soltar a alguna persona, relación, trabajo, algo que ya sabes que se cerró el ciclo. Es fácil autoengañarnos. Estamos en el año de la luna cósmica, Oxlahun-Muluk. Nuevamente estamos en una purificación emocional, especialmente hasta el 26 de julio de este año. Y año de grandes cambios, mantenernos en el momento presente con el tono cósmico 13, trascender creencias que nos limitan. Transitamos la onda encantada del humano. Aquí lo tenemos. Trece días. Aquí vamos del sol y luego seguimos esto hasta que llegamos aquí. Y bueno, el humano. Con el tono 8, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca el humano. Ser más conscientes ya de las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Prestar atención a nuestro enfoque y lo hacemos a través de aceptar el cambio de la tormenta. El cambio es inminente. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio lo que produce dolor. El humano, nuevamente, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. La mayoría de las personas, de alguna manera, somos muy emocionales y tomamos decisiones basadas en lo emocional y luego nos arrepentimos. Las mejores decisiones son cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz y armonía, tomamos decisiones más conscientes. Si te enfocas en problemas, nos enfocamos en problemas, traemos problemas, en soluciones, soluciones. El humano es la cornucopia, es la abundancia. Realmente saber que nada nos falta. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF en más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y un video compartiendo información acerca de ti, 35 minutos, un video que puedes ver varias veces. Una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, tú mismo? Si te interesa eso, uno de los cursos de calendario maya-solking que ofrecemos, visita factormaya.com. Ahí vas a encontrar toda la información. Gratitud infinita. Si deseas apoyar económicamente para ayudar a estos perritos, otros más callejeros, estos son adoptados, pues te lo agradezco infinitamente. Luz, paz, amor, salud y sobre todo entendimiento en tu camino, en la queja. Hay un junacú, eva maya, emajó.